Y continuamos con más información, ahora en otro plano hablamos de la Federación Rural que insta a una discusión departamental sobre la megaminería. Según dio a conocer en las últimas horas el presidente de la gremial, estamos hablando del ingeniero de Bernomo Carlos María Uriarte, hoy es necesario que las intendencias sean más activas y den su aporte a la construcción de una política minera a cielo abierto que ante todo sea sustentable, remarcó el gremialista, quien aclaró que la Federación Rural está dispuesta a sentarse en una mesa y discutir con los actores políticos, los cuales deberían ser sobre todo las normas que regulen y también den garantías a una minería metalífica sustentable. Uriarte aclaró que los productores respaldarán exclusivamente aquellos emprendimientos que propongan la extracción de oro, siempre y cuando, aclaró, sean zonas que no afecten la actividad productiva ni tampoco la vida de sociedades urbanas de la zona. El tema de minería es bastante amplio y que tiene cada día más preocupados a los productores porque le empiezan a llegar los permisos de prospección y los productores se empiezan a sentir incómodos y eso incluso limita algunas actividades desde el punto de vista financiero que los productores podrían realizar. En ese sentido la Federación Rural ha estado trabajando con las autoridades departamentales de diversos departamentos generando ámbitos de discusión sanos, sin fundamentalismos, que nos permita intercambiar ideas y llegar a una conclusión que sea lo mejor posible. Y en ese sentido, en la semana pasada, dentro de esos marcos, la Junta de la Valleja sacó una ordenanza por la cual se limita la minería metalífera a cielo abierto lejos de las áreas rurales, quiere decir que no se puede realizar en las áreas rurales. Eso nos parece un buen comienzo para ponerle ciertos límites para que las discusiones puedan seguir el curso que deben seguir. De igual forma, el otro departamento que lo notamos bastante preocupado por el tema y sigue ese camino parecido donde las fuerzas políticas, sociales y gremiales lo están manejando es San José, que para nosotros es emblemático, porque están casi los mejores suelos del país con muchas familias rurales acomodadas en el medio rural trabajando y sin embargo hoy tienen la amenaza no solo de la minería, sino se están instalando molinos en lugares donde hay una familia instalada produciendo mucha leche. Y no es porque no se pueda poner el molino ahí o vamos contra el molino, es porque ahí es más barato ponerlo, capaz que habría que gastar un poquito más y permitir que convivan las familias arraigadas en San José con la generación sustentable de energía. Creemos que es un tema que se está encaminando y exhortamos a todos los productores y autoridades que estén preocupados en este tema para que se informen en lo que sucedió en La Valleja para tratar de instrumentar ámbitos y herramientas similares que permitan discutir el tema con tranquilidad. Esto en particular quiere decir un rechazo absoluto por parte de la Federación a la minería o hablamos de poder desarrollarse, por ejemplo, como se hace referencia, lejano a predios rurales o establecimientos. No, la Federación tiene ya fijada una posición que la ha reiterado en sus últimos tres congresos que es un no a la mega minería a cielo abierto, digamos la que propone Aratirí. En este caso cuando nos referimos a minería metalífera a cielo abierto es fundamentalmente por oro, pero no el de cavernas, el de cuevas, sino el que se realiza afuera. Nosotros un poco lo que estamos tratando de promover en la discusión es una posición que no diga no a la minería, que diga no al mercurio, no al arsénico, no a contaminar las aguas, a ir contra nuestro ambiente. Es decir, no queremos los efectos negativos que esperamos la mayor parte de la minería que se propone en Uruguay pueda producir. Ahora sabemos que puede llegar a ver cómo ocurre en minas de corrales una minería que los productores aceptan y que está controlada. Por eso queremos, las cosas hay que discutirlas en forma sana, no hay que ser fundamentalista, pero hay que ponerle límites. Creemos que la minería, el Uruguay no está preparado aún para semejantes proyectos de mega minería y prever sus posibles efectos negativos. Por eso creemos que los límites que se le puedan poner a nivel de las juntas departamentales sería muy bueno para darle tiempo a que todas esas ideas maduren y no los dejen llevar esas ansias de generar trabajo y de generar ingresos que son bien, son justificables, pero pueden ser un boomerang en el corto y en mediano plazo.